bienvenidos chicos como están bienvenidos a un vídeo más de r swagger feliz año nuevo para todos mis swaggeristas muchas gracias a todos por apoyar este gran proyecto estamos avanzando y ahora vengo con contenido mucho 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 más bueno ok mucho más bueno contenido que no vas a encontrar en ningún canal de youtube solamente es aquí así que no olvides suscribirte darle like compartir el vídeo y no te pierdas esto el vídeo de hoy se trata cómo hacer dinero rápido en zonas negras ok oye este es el vídeo definitivo voy a seguir haciendo más y más hay muchas formas muchas formas no olvides unirte al gremio gracias al gremio aprendido bastante me han llevado a zonas negras ya he canque perdón ya he canqueado canqueado es el ganqueo que es matar en zonas negras y robarle todo a los demás al fin al fin le robé siempre me robaban a mí también he aprendido algunos dungeons 2 versus 2 aprendido también sobre mucho sobre las zonas negras y todo ese tipo de cosas así que viene mucho contenido para el canal y para ustedes chicos ok le invito a unirse al gremio recuerde que el gremio es la tribu es este que ven acá este es la tribu este es el gremio tenemos alianza en zonas negras tenemos una alianza grandísima muchos gremios unidos de verdad que sí y lo bueno de esto y de este gremio es que si te unes al gremio también puedes hacer mazmorras con las alianzas también y es algo muy bueno muy bueno hoy hice mazmorras con los con la alianza pero hoy estuve de scout que ese es el scout el scout es como un guardián ok ellos te ofrecen dinero para ir a mazmorra y tú te quedas en la puerta de la mazmorra y solamente tienes que estar ahí esperando por si alguien entra avisarles ok y cuando termina la mazmorra cuando salen tú sale primero mira que no hay a nadie y ellos salen también por eso se hace mucho dinero bastante dinero bastante dinero y le tengo la prueba aquí si lo haces esto aunque sea menos de una semana mira yo hoy ya hoy mira cuánto recolecté yo hice dos millones quinientos mil porque tenía cien mil los cien mil y algo lo tenía nada más tenía tenía cien mil ahora tengo dos millones punto seis o sea que gané dos millones quinientos mil cómo funciona esto fácil ellos te ofrecen puedes irte con la alianza y puedes irte con el gremio también tú dices que que para hacer scout tú mismo te puedes ofrecer tú que eres nuevo jugando y no tienes bastante forma de hacer mucho dinero y no tienes un tierra alto no puedes ir a mazmorra muy alta porque a veces el gremio no te lleva porque no hay suficiente gente para apoyar el a soportar llevarte a ti a subir el tir bueno esta es la forma de tu subir el tiel rápido como puedes comprar los libros de fama puedes juntar mucho dinero comprar el premium con este modo puedes comprar el premium rápido rápido si le dedicas dos o tres días uff nuevo nivel de desafío del gremio avanzado 300 puntos de temporada temporada 43 buenísima bueno como ven el gremio siempre está activo ok como pueden ver aquí esta es la cantidad que tengo para comprar el premium se necesita aquí 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 para comprar el premium se necesita siete millones doscientos quince mil imagínate que yo en creo que una hora casi casi hora y media miren todo lo que he hecho como ahora para no abusar vamos a poner dos horas en dos horas hice dos millones y medio dos millones y medio ok vale la pena si te dedicas un día puedes sacarlo haciendo escao solamente tiene que decirle a todo el mundo en el gremio mira necesitan escao quiero hacer escao o vas a la alianza y hace escao si no sabes cómo ir a la alianza pregunta en el gremio y te vamos a decir cómo hacerlo ok así que muy importante esto chico y para no entretenerlos más vamos con el video vamos a empezar el puto video así que vean el video entero para que vean cómo funciona y y yo voy a explicarle unas cuantas cosas le puse un ejemplo de cuando estaba haciendo y todo eso así que vamos allá ok chicos hoy estoy haciendo de scout esto es una forma de hacer dinero rápido en zonas negras ok le voy a explicar todo bien detallado scout que hace el scout el scout vigila en los dungeons en las mazmorras se queda vigilando y te ofrecen dinero por cada mazmorra ejemplo cuando terminemos esta mazmorra me van a dar 500 mil medio millón ok por cada mazmorra le dan 500 mil si hacen cuatro mazmorra entonces son dos millones entonces es rentable muy rentable y lo único que uso en el set es esto que ven aquí en el inventario las dagas porque las dagas porque con las dagas tengo el salto y puedo saltar que la carrera de estabilidad porque yo no estoy aquí para pelear cuando tú haces scout no estás para pelear solamente te quedas en la puerta y avisas si llegan más gente y avisas a tu equipo y así ellos pueden salir a tiempo y nadie pierde nada la túnica una túnica de clérigo de iniciado porque se asustan un poquito y creen que tú estás gankeando también y tenemos las botas que tiene la habilidad de correr que es esta que está aquí carrera centrada muy buena porque hasta que no la habilidad dura bastante y pueden seguir corriendo y un caballito porque hay que tener un caballo tiene que ser tiene estrés no tiene que ser algo del otro mundo esto que tengo aquí esto es barato es más lo que voy a ganar que lo que invertí así que lo recomiendo muchísimo de verdad que sí todo el mundo todos los gremios siempre todo el mundo está pidiendo en global necesita scout porque porque así se protegen bastante y protegen el look que vayan a sacar bueno le voy a seguir el vídeo voy a cortar el vídeo hasta aquí le voy a hacer la parte donde me pagan y cómo funciona todo esto y después sigo explicando bastante así que seguimos ya mismo también tenemos variedades de set depende de ti de cuál te guste o cuál tú quieres usar tenemos el que es que te vuelve invisible también yo por ahora tengo este porque quiero el fresh que es el frost voy a subir ahora el báculo de hielo porque eso lo voy a aplicar en otro vídeo pero va a dar un resumen breve el báculo de hielo lo usan mucho las personas de báculo lo usan mucho para hacer dungeons lo que es ese y el tanque son lo más solicitado entonces si quieres subir rápido te recomiendo esto que te vaya por la rama del báculo y luego puedes cambiar a la rama que tú quieras después que te enciende todo muy recomendado eso también yo me hice el cambio yo era alquero ya todos saben que yo era alquero ahora estoy a nivel de báculo y nada le voy a seguir enseñando más y más luego le voy a hacer una guía del báculo de cómo funciona y todo lo demás así que pendiente chicos bueno chicos como pueden ver en pantalla mientras ya hago scout que cuido la puerta que nadie entre pueden ver en pantalla los muchachos están jugando y haciendo la mazmorra pueden ver en pantalla así no se me aburren mientras ven el vídeo y van esos delincuentes esos putos delincuentes que me dejaron aquí de guachimán es cao aria el guachimán dominican watchman pero vale la pena ya que como yo empecé nuevo en zonas negras necesito hacer más dinero y esto es una forma de hacer dinero muy rápido millones rápido te puedes pagar tu premium y todos los demás con esto te pagas tu premium rapidito rapidito porque por cada mazmorra son medio millón que me van a dar entonces el premium cuánto que cuesta siete millones o ocho siete y medio imagínense que siete y medio imagínense entonces en qué poco tiempo puedo hacerlo menos si lo haces diario mucho lo puedes hacer me imagino que menos de una semana puede comprar el premium gratis para esa persona gratis no o sea puedes comprar el premium para esa persona que se le hace muy difícil comprar el premium con esto pueden resolver ese problemita de verdad que si se lo recomiendo muchísimo ya lo sabes después no no si una tacita de café se sienta ese escabo ahí de guachimán tú te imaginas que en el chat hey escabo ochocienta gente hey escabo escabo me ofrezco para escabo si va a bajar va a bajar así que no lo hagan mucho mentira es muy solicitado porque es que ya después que tú eres tier alto tú lo que quieres es matar y repartir el botín tú no quieres estar de guachimán nadie quiere hacer de guachimán solamente cuando estás pobre yo mismo lo estoy haciendo ahora porque estoy pobre así que ya ustedes saben chicos les recomiendo que se hagan de guachimán digo de scout hehehehe ahí les voy a dejar el vídeo para que siga corriendo y yo aquí velando la pantalla como un menso pero un menso que huele a dinero bueno chicos como ven aquí me van a pagar me van a pagar me van a pagar ya he hecho 2 si he hecho dos y ya me pagaron y aquí lo ven aquí pueden ver tengo un millón 100.000 ahora vamos a hacer otras más para recolectar más dinero así que no olviden suscribirse darle like y compartir el vídeo ok así que vamos allá vamos con la próxima voy a salir de nuevo están aquí me agarraron me comieron vivo me comieron vivo me callaron entre dos me mataron me mataron están todos ahí hay 6 ahora oyeron hay 6 cuidado 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 si eso lo que pasa cuando haces scout estoy grabando todavía así que por eso es que hay que usar vainita floja baratico para salvar loco alto